Y nada, le vamos a dar la bienvenida a nuestros amigos de San Francisco que ya nos están sintonizando en el departamento San Justo por la 90.7 y por supuesto nuestras vías de comunicación para que charlemos, para que nos sigamos escuchando, atención, porque ya te digo los premios. Tenemos 351-859-0858, el mensajero de WhatsApp, y si no, puedes ingresar en el Play Store, buscas Pulso FM 95.1 y así te conectas. Nuestra productora Cami Ticero ya subió la consigna a nuestras redes sociales, nos encontrás como PLX Pulso 951 y tenemos premios. ¿Por dónde arrancamos, Reba Jano? ¿Y arranquemos por los libros? Bueno, tenemos. Entonces decíamos, Proyecto Trenza, la entrada para este domingo. Con tu entrada ya tenés un libro. También tenemos, como siempre, de nuestros amigos de Pati Burgués, cena para dos personas. Para dos personas. Y hoy, como es viernes, vamos a hacer un concurso más. El que cuente el mejor chiste, yo voy a ser el jurado, le vamos a regalar mil pesos. No te la puedo pedir. Mil pesos. Ya empiecen a escribir. No, audio, audio. ¿Audio? Tienen que mandar audio. ¿Manden audio? Sí, que manden audio. Que manden audio, dale, dale. ¿Vale el chiste por escrito riojano? ¿Vale el chiste? Sí, 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 también vale, porque por ahí no se animan, por ahí no se animan. Si van en colectivo no se van a animar, ¿viste? No, 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 pero la gracia es como lo cuentas. Hay cuentos, hay cuentos, por ejemplo, este, cuento de un político ahí en la Rioja, le decían carnicería sin techo. ¿Por qué? Le entraba la mosca de arriba. Mira, el chiquito se había en social. Sí, razón. Y Rodríguez la reta. Y a Mary Robert en la baña. Vean, el chiste así suma. El chiste así suma. Bien. El chiste cortito, ¿no? ¿Usted tiene alguno de algún abuelo o algo? Yo de mi abuelo. Sí, ¿qué le pasó? No, mi abuelo, mi abuelo, ando con deseos sexuales. Digo, abuelo, tome siempre la patilla azul. A los dos días lo veo al abuelo, le digo, ¿cómo le doy con la patilla azul, abuelo? Callate, Juan, dice, vomito azul, orino azul y zurro azul. Pues es que el de la farmacia le vendí la patilla azul, pero la glé es palinodoro. No, me di con su cuento, se la manda a mamá. Te digo, pregunto, por ejemplo, ¿la gente del piso puede participar? Porque estamos descubriendo la faceta de Hernán Domínguez de humorista. No, pero no, no, no puede concursar. No puede concursar. Dice Domínguez que no... Puede tirar ideas, puede tirar ideas del chiste que puede hacer la gente, pero no puede concursar. Tu tío el borracho, ¿qué es lo que le pasó a tu tío el borracho? Mi tío el borracho, mi tío el borracho, salía así en la vuelta, muy chupado, pero muy chupado. A salir y llego a la casa y no lo dejaban entrar a la mujer. Dice, bueno, ya que no me va a dejar entrar, tírame la almohada. Bueno, tírame una colcha y tírame el cepillo de los zapatos. ¿Por qué el zapato? Y así, esas tres cosas pedía. La misma pregunta se echa a la mujer. La misma pregunta se echa, dice, bueno, en la almohada, ya sé, para la cabeza, la colcha para que te tape. Y el cepillo de los zapatos, ¿para qué? No, porque si no te los rasco no me duermo. ¿Puedo estar preguntando? Sí, esa es la duda, se saca la duda, igual que mi tía. Un amigo, un tío mío con un amigo, había chupo cerveza toda la noche. Ahí habían ido, ¿cómo se llama? Patio Burgués. Al Patio Burgués. Y habían chupo cerveza toda la noche, cuando salió del Patio Burgués, uno de los amigos le dice, eh, tómeme un taxi. Y el otro dice, no, no mezclemos. Es cosa así, yo le voy tirando ideas. Le vamos tirando ideas a la gente para que se lleven mil pesitos. Un chupo entra a un bar y le dice al barman, el tocador de hombre, con él está hablando. Me va a quemarlo, sí, se reojalo. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8, para que te lleves mil pesitos. El riojano, y lo vamos a sumar a Domínguez también. Ah, vale, con Domínguez acá vamos a deliberar, sí, a ver cuál es el mejor. Vamos a hacer el análisis técnico. Entre los tres, entre los tres, puede ser entre los tres. No, me parece que ya la veo muy seria, vos picate. Mirá, somos cinco, ¿no? Sí. Y vamos a hacer la votación por el uno, por el dos, me den el chiste. Está bien. Que vayan a entrar. Lo podemos sumar al señor Oliva, que está ahí. Claro, por eso le dije cinco. Ah, ahora se suma a Oliva, mira, vos, va la última. También lo tenés, Oliva, señor Oliva. Ahí lo tenés al vivo. Ahí lo tenés al vivo. Lluvia, si le dicen en el barrio. ¿Por qué? Donde cae come. ¡Eh! Sería un fotógrafo de avión también. Toma de arriba. Bueno, chicos, qué buen viernes, buena música, mucho humor, 351-859-0858. Dos cosas para hacer. Tenés que respondernos a qué jugabas. En tu infancia. Y también contarnos un chistecito. Ya están comenzando a ponerse calientes en nuestras líneas de comunicación. Pero que sea tranquila, ¿eh? Porque vamos, tiene que ser tranquilo el chiste. No se van a desubicar, ¿no? Sin mala palabra. ¿Sin mala palabra? Sin mala palabra. Riojano, ¿qué pasa con el tema de los chistes? En la actualidad se está trabajando con menos malas palabras que antes, ¿no? Es que sí. Y yo siempre digo, y hay muchos bonitos que decimos lo mismo. ¿Para qué ser ordinario si se puede ser extraordinario? Bueno, le mandé un saludo a Ángela, una amiga colombiana que está yendo al gimnasio en este momento. Y es fanática de tus chistes. Ahí le mandamos un saludo a la colombiana. Claro. Le mandamos un saludo. O sea, es modelo, modelo es. Sí, es modelo. No, es distinto a lo que le pasó a un amigo mío. ¿Qué le pasó? Que se ha ido a vivir a Brasil y después ha vuelto para la Rioja. Le digo, ¿eh, cómo andás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy viviendo en Brasil? Oh, qué lindo Brasil. Está lleno de prostitutos y jugadores de fútbol, le digo yo. Y se viene a mi casa con los brasileños. ¿Y en qué equipo juega mi hermano? Le digo. De 19 a 21, Coque Ramírez te prepara.